Donald Trump allana el terreno para construir el muro fronterizo con México. El presidente de Estados Unidos alude a una supuesta invasión a su país para justificar su recurso a una declaración de emergencia nacional y reunir alrededor de 8.000 millones de dólares para financiar la obra. Tenemos que deshacernos de las drogas, de las bandas criminales y de la gente. Es una invasión. Sufrimos una invasión de drogas y de criminales que vienen a nuestro país y que tratamos de detener, pero es muy difícil hacerlo. Con un muro sería muy fácil. El presidente estadounidense hizo pública su declaración ante varios periodistas en la Casa Blanca. Trump asegura que todo el mundo sabe que los muros funcionan. Por ello está dispuesto a poner en marcha un procedimiento excepcional que podría asumir al mandatario en una larga batalla con los demócratas y dividir a sus compatriotas. En teoría, el proceso le permite eludir al Congreso para liberar fondos para construir su obra más destacada contra la inmigración ilegal. El Estado de Nueva York pretende luchar en los tribunales contra la medida de Donald Trump.